Obreros de la Secretaría de Infraestructura trabajan en la estabilización de este puente ubicado sobre el Caño Parrado, entre el barrio Rosal y La Pradera. Por acción de las constantes crecientes de las aguas, han socavado las bases del puente y se requiere la construcción de gaviones y la ubicación de los mismos para evitar que se siga deteriorando. En otros frentes de trabajo cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura recuperan vías, que es un ruta permanente de bucetas y taxis, como son los tramos del barrio Remanso, Guatapé, entre otros. Jornada de Ornato también se cumple por parte de Obreros sobre la Avenida del Llano, el apodo de Árboles y el mantenimiento de Separadores.